Bienvenidos a CoCoptero, estos son 50 increíblemente geniales datos curiosos El 10% de la energía eléctrica de Estados Unidos proviene de bombas atómicas soviéticas desmanteladas Hasta 1913 en algunos países era legal mandar niños pequeños por paquetería Hay 5.9 calorías en el pegamento de una estampilla postal Todas las baterías del mundo juntas almacenarían solo 10 minutos del consumo de energía total en el mundo La democracia de la antigua Grecia duró solamente 185 años En la antigua Grecia no tenían una palabra para decir religión China es el mayor productor de Biblias En una fábrica de Nanjing se producen más de un millón al mes El código telefónico de Rusia es 007 Los humanos hemos pasado colectivamente más tiempo jugando World of Warcraft Que existiendo como especie separada de los chimpancés 5.9 millones de años Bien hecho humanos, bien hecho En el 2010 la BBC en Inglaterra gastó casi 230 mil libras en té Pero solamente 2 mil libras en biscuits La cafeína está hecha de carbón, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno Lo mismo que la cocaína, el nylon, el TNT y la heroína El mismo hombre inventó la heroína y la aspirina en el mismo año Felix Hoffman en 1897 La heroína era originalmente vendida como medicina para la tos La venta de cocaína en todo el mundo genera más dinero que Microsoft, McDonald's y Kellogg's combinadas Más de 7 mil personas mueren y 1 millón 500 mil resultan lesionadas cada año Por culpa de la mala escritura de los doctores Menos del 5% de los invidentes o débiles visuales pueden leer Braille Tratar de nadar el canal entre Francia e Inglaterra ha sido ilegal desde hace más de 19 años Por si un día querías intentarlo El flujo de agua del Ganges, uno de los ríos más grandes del subcontinente indio, es un secreto de estado de la India En el 2012 Apple tenía más dinero en el banco que el gobierno de Estados Unidos Algunos de esos dólares salieron de tu bolsillo seguramente En el 2012 el 20% de los 20 mejores jugadores de snooker una modalidad de billar eran daltónicos Si una bola de billar fuera del tamaño del planeta tierra tendría montañas tres veces más altas que el Everest Esto quiere decir que la tierra es muy suave y lisa en su superficie, aún con tantas montañas En 1903 el primer año en que Gillette salió al mercado vendieron solamente 168 navajas de rasurar Las primeras canciones publicitarias fueron escritas en periódicos, los lectores tenían que cantarlas Los nazis hicieron ilegal y castigado con pena de muerte que los chimpancés hicieran el saludo Hail Hitler, no se sabe quiénes eran más chimpancés Solo quedó vivo un cuervo en el Palacio Real durante el mayor bombardeo contra Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial Todos los demás murieron por estrés Los espías británicos dejaron de usar semen como tinta invisible porque comenzaba a oler feo si no estaba fresco El secuaz del llanero solitario, el nativo americano llamado Tonto, tuvo que ser llamado toro en los países hispanohablantes Porque tonto significa tonto, se consideró peryorativo el término La última veterana de la Primera Guerra Mundial, Florence Green, murió en febrero del 2012 Antes de esto se le preguntó que se sentía tener 110 años, ella contestó, no tan diferente de tener 109 En su cumpleaños número 120, Jean Clement, la persona más longeva de todos los tiempos, dijo Solo tengo una arruga y estoy sentada en ella, un sentido del humor interesante para una señora de 120 años En el siglo XII el ejército danés consistía en 7 soldados En el siglo XVII el salario del gobernador de Barbados era pagado con azúcar En el siglo XVIII la marina francesa enterraba a sus muertos en las bodegas de sus barcos En el siglo XIX el tabaco era usado para inflaciones rectales, soplando humo por el trasero para resucitar a los ahogados Agradece que vives en el siglo XXI Las tostadoras de pan estuvieron prohibidas en Havana, Cuba hasta el 2008 La tecnología detrás de los smartphones depende de más de 250 mil patentes diferentes El cerebro humano recibe 11 millones de bits de información cada segundo, pero solo está consciente de 40 El agua en la boca de una ballena azul pesa lo mismo que todo su cuerpo En la antigua Roma descubrieron que los pericos podían hablar y les enseñaron a decir Salve César, pero cuando se aburrieron de esto mejor comenzaron a comérselos Estados Unidos tiene presencia militar en 148 de los 192 países que conforman las Naciones Unidas En promedio en cada 2 kilómetros cuadrados de mar en todo el planeta hay 46 mil piezas de basura En 1251 el rey de Noruega le regaló a Henry III un oso polar, lo conservó en el Palacio Real Con una cadena larga para que nadara en el río Támesis Los ranacuajos de la rana patito de Sudamérica son más grandes que la propia rana Se llama rana patito porque produce un sonido similar al de un patito de hule Pero si ves una no vayas a apretarla, por favor Es un trabalenguas de Indonesia que significa Las uñas de los pies de mi hermana se parecen a las de mi abuelo En el campeonato de Fórmula 1 en el 2009 el 12% de los pilotos se llamaban Sebastián Las personas en la época victoriana del Reino Unido no tenían dinero para comprar limpiadores de chimeneas Por lo tanto en lugar de eso aventaban gansos vivos por sus chimeneas Porque claramente esa era la solución más fácil Muy inteligentes a estas personas Tienes solamente 3 veces más posibilidad de morir en una caída de avión que de ser comido por un puma Los hamsters pueden oler la adrenalina Son instalados en las áreas de seguridad de los aeropuertos para detectar terroristas Si hicieras un túnel recto que atravesara la tierra y te arrojase en él Te tomaría exactamente 42 minutos y 12 segundos llegar al otro lado del mundo Un cúmulo de nubes de tamaño mediano pesa lo mismo que 80 elefantes La reina de Inglaterra es pariente de Vlad el Empalador Este personaje que le gustaba empalar gente El escritor Bram Stoker se inspiró en él para crear su personaje el Conde Drácula 50 increíblemente geniales datos curiosos Cocoptero Chimeneas por lo tanto en lugar de eso aventaban gas Funcionar Desconsensos Fλα Fla Fla ¡Gracias!